Enviamos iniciales JM Para el compa Jorge de Bellavista y toda la raza Vámonos compañero Soy nacido en Bellavista Con orgullo puedo resumir Me dio un pueblito de Nayarit Yo no olvido mis raíces Eso es lo que siempre quise Fui buscando la manera de salir de la pobreza Y empecé brincando piedra La gente no se arrimaba Se han mirado y la pobreza Sin mi balón no había nada Yo era rico de cabeza Eso me sacó adelante Como niños al volado Se acercan los arrimados Yo sé quién está el tirante Iniciales JM Son mi nombre y apellido Panamá, Zatlán, Sevillera Viviana con amigos Y la mejor compañía La de mis cinco hijos Tres princesas, dos gallitos Van siguiendo mi camino Adoración de su padre Lo mejor para mis niños De profesión empresario Disfruto siempre el momento Son mi gusto los caballos Mi favorito el parrandero Así es como la navego Cuatro ruedas, cuatro patas Chella negra, cúber blanca Jaló la banda a la plaza También hay tragos amargos Como cuando estuve preso Y lo del primo Gerardo Que se nos fue en un momento Y eran como lo lamento Sin embargo hay avistados Que han estado Pa' apoyarme Pa' cuchar y bien lo saben Admiro a Tony Montana Me siento identificado Porque de no tener nada He formado mi legado Pa' la gente que trabaja Me les tiendo mi mano El apoyo de mis padres Y derramo que es mi hermano Y mi esposa que la amo Nada de esto habría logrado Ahí quedamos Compa Raúl Avanzamos Como el fuego Se lo enviamos Compa Raúl Pa' la ingeniera Pa' la raza de la X Puro paradigma Dice Compa Armando Como el fuego Ardo, ardo Pero yo nunca me quemo Y para llegar Hasta donde estamos No ha sido nada sencillo De haber levantado el vuelo Se entretiene Jalando H&N Tira los estreses Tuxpan y Puerto Vallarta Lleva en mente Y el pueblito de mi abuelo Es el rancho San Vicente Las envidias Y van bien Cuando la gente ve pa' arriba Tiempo también fuimos Unos, dos, nadie Pero nos tocó perrearle Soy alguien en la vida En la perla tapatía Me diverto Siempre disfrute el momento Se entra al antro De seguro me amarezco En los carros Andorrecio Enamorado Y mujeriego En mi espalda Tengo un par de tatuajes Pero yo nunca los muestro Soy sencillo La nobleza la traigo Desde chiquillo El Manolo y el Norman Andan conmigo Ambos son fieles amigos Julio como lo estimo Mi abuelo Se no soy una persona Que tanto quiero El padre de mi padre Ya está en el cielo Pero abajo la familia Sigo honrando tu recuerdo Los consejos Un señor a mí Me mantiene despierto Se puede soñar Se puede lograr Palabras sabias De mi padre La razón tiene el viejo Me despido contento Uno les me dice Que llegó el momento Unos zapatos Se pierden a lo lejos Un chilo y tutón en cintos Porque me gusta lo bueno Como hueso Raúl López Va a servirle Soy hijo del ingeniero Ahí quedó LK Productions Se titula Soy Mahatma Ale a mi compa Me veamos Todo pinta de color de rosa La verdad que esta vida Que me tocó Es muy hermosa Trabajo, mi familia Mis amigos no han faltado Por eso que me considero Muy afortunado Soy Mahatma Tito Luna Es mi hermano Esos dos que tres corridos Les había mencionado Gente que me acompaña Se trata de gente fina Gente que en los problemas Siempre me brinca en esquina Aventado Eso ya lo he demostrado Pero meto las ofensas Me la llevo relajado Cuando organizo la fiesta No me faltan mis amigos Para invitación aquí Todos son bienvenidos Los negocios han sido parte fundamental Si se atora la carreta No me falta Iván Mi padre Don Mario Es mi principal pilar Con su apoyo ir pa' adelante Es lo primordial Un saludo para el Dani Para el Che Amigos con los que cuento Con ellos estoy al cien Y me cargo de refuerzo A mi compás Y lo también Con David Zamora Y Brian Todo me sale muy bien Pa' tomar cualquier día De la semana No se ocupa Que sea fin Se ocupa La miente indicada Como ya se me hizo noche Ahí nos miramos mañana Me tiro a mis amigos Voy a pegar la descansada ¡Aquedó! Presentamos Tengo que colgar Márquenle con fallo ahí Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido decirla en persona Y es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin Logré tener acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser mi segunda opción De nadie Sé que todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere ¿Qué te vas a olvidar? ¿Qué te voy a olvidar? Si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suélete en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser mi segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te vas a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Soy el detenido Tengo que colgar Enviamos gente a accionar Jálese con Farmandón Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada Y que las flevitas Me peguen una bailada Quieren un buen andro Pa' seguir la contorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora calo la balona Tráiganse unas fleves Y me llenen la trocona De cerveza bien helada Y mis quito pa' empezar Siempre el no contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una super hora Pa' cada me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carna Soy bien tranquilito Pero no se enreden Que me arremangó macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se jala Bugatti en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantarla por manera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Enviamos Falcón pa' Rubín Falcón pa' Coqui LMTR se titula El Corrido Dice Siempre me gustó el relajo Y aunque fui de abajo Disfruté mi vida Fueron bastantes caídas Baja las subidas Nunca se me olvida Ya me buscaba la muerte Ya me buscaba la muerte Tal vez son y serte O la adrenalina Se agradece la sonrisa Que alguno de ustedes Me arrebata un día Se quedan con el recuerdo Del atrabancado Que se divertía Yo me llevo en la cabeza Aparte del golpe Muchas cosas lindas La muerte está muy segura De pie se entregana Por eso se arrima Sabe que vas a doblarte Y hasta la ventaja Todita una vida Por más que quise pelearle No pude salvarme Ya me llegó el día Alegre, noble y sencillo Al cien anduvimos Con los rubensillos Con Paco que no se sienta De aquellas piseadas Como nos reímos De la clica era el más chico Y solté el primer llanto En el noventa y cinco No siempre escuché a mi viejo Algunos consejos De su bebecía Pero hay algo y a su lado Como un buen amigo Siempre lo seguía No respondía por la empresa De fumigaciones Era lo que hacía Casi despide Rodrigo El MTR Así me decía Un beso pa' mis carnales Mi padre y mi madre Los espero arriba Era una motocicleta Y mi última vuelta Se acabó mi vida Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo